Me caigo Yo estoy dentro de los sombras Dentro de los sueños más profundos Y te oigo, me amas Tus mielos profundos Me ves cayendo, cayendo, cayendo Me caigo Me caigo Y voy dentro de tu espíritu Fall of an angel You can see the fall An angel In your deepest dreams Fluyendo Fluyendo dentro de ti Fall of an angel Besando la tierra Acachándote Levantándote Levantándote Fluyendo dentro de ti A través Cuando te levantas Cuando te levantas Cuando estás triste Cuando lloras Con la lluvia Yo estoy Fluyendo Con la lluvia 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 eping No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!